¡Ay, Señor, que salvo a su pueblo de la esclavitud y de la opresión! Nos dará la guía, nos dará valor para cantar juntos la liberación. ¡Ay, Señor, que salvo a su pueblo de la esclavitud y de la opresión! Nos dará la guía, nos dará valor para cantar juntos la liberación. Hola, David. ¿Qué tal? Bueno. Bueno. ¿Listos? Hola, David. ¿Qué tal? Buenas. ¿Estás adelante? Buenas. Buenas. Estamos aquí nuevamente para seguir adelante. Así que vamos a tener esta breve celebración de la Palabra para poder alimentar nuestra fe como iglesia, como comunidad eclesial de base. Así que, bienvenidos todos. Fíjense que el departamento de Morazán es el departamento que históricamente estuvo muy abandonado por los gobiernos de todo en aquel periodo. Entonces, se vivía una situación de bastantes dificultades, de mucha pobreza, de falta de vivienda digna, de falta de caminos vecinales. Había problemas en la alimentación también. A raíz de toda esa situación, muchos campesinos empezaron a buscar una alternativa para ver cómo podían resolver este problema y mejorar su condición de vida, ya que las demandas que ellos hacían, los que solicitaban, pues no llegaban. ¿Qué hicieron? Dijeron, solos es imposible salir adelante. Bueno, en síntesis, decíamos de que a partir de los años 70, los campesinos en estas zonas se unen, se organizan, trabajan juntos para hacer sus milpas, su vivienda, resolver el problema de la salud, la mejor en los caminos vecinales, pero tras el propósito de construcción de una utopía. En el norte de Morazán, el Enequén, que era el patrimonio y era el eje del desarrollo económico de varios de los pueblos al norte del río Torón. Sin embargo, por la misma situación de pobreza, en el periodo de temporada de café y de algodón, emigraban a la zona central y occidental especialmente, que era donde estaban las grandes fincas. Estábamos mal, pues, económicamente estábamos mal, porque había una cantidad de gente de que para comprar una mudada, un par de zapatos, en octubre tenía que ir a cortar café a Santana. Me acuerdo yo que en ese tiempo, en las fincas, contaban los que venían a trabajar a las fincas, les robaban en la pesa, cortaban una cantidad y las ponían otras. Ya existía la hacienda de Calderón Sol, donde iba toda la gente a cortar café. Entonces, ahí nos dábamos cuenta nosotros que allí la gente ya era muy marginada y muy maltratada y entonces los golpeaban. Los guardafincas, yo ya me daba cuenta que los culateaban, verá, con los fusiles, les pegaban. Que toda la situación de miseria en Morazán, estaban los aparatos represivos del Estado, lo que se llama hoy violencia institucional, estaban los comandantes, los comisionados, la guardia y lo que era la organización de orden, que en ese tiempo le llamaban una organización cívica, pero que muchos de ellos dieron el paso después a hacer los llamados orejas. El Cabo Mata era un hombre represivo desde que antes de las organizaciones. Era un hombre tan represivo que a cualquiera le intimidaba. El sargento Mata aquí fue temido porque él una vez, una vez le zampo una penqueada a una mujer porque andaba muy tunca la falda. Te van a violar, le dijo, y después vas a andar ahí denunciando a un hombre. Le zampo unos porrazos. A los mechubos les quitaba el pelo también. En mi casa se murieron siete niños, siete hijos de mi mamá. Un cipote tenía once años, el otro tenía seis, otro tenía, ya casi andaba en cuatro años, y el otro tenía tres y dos abortos. Y eso, o sea, ellos decían que era de dejación que se habían muerto. Porque este niño que tenía once años, dicen que tenía anemia. Le detectaron anemia y nunca pues, o sea, no tuvimos capacidad de que se curara. Sin embargo, no éramos ajenos al tema político, a lo que sucedía en la capital. Poco a poco fue permeabilizando también la situación aquí en el departamento. Y se da, digamos, un entusiasmo y un fervor de cambio, abrigado en la posibilidad de triunfo de la Unión Nacional Opositora, encabezada por Duarte. Que en la larga fracasó debido a que en el periodo de la dictadura militar no permitía la llegada de civiles. Primero, en los partidos políticos, uno no podía hablar de otro partido, sino que tenía que ser del PCN, que era una orden que tenía que votar uno allí. No podía ser de otro partido, de la pescada que se tiene aquel tiempo. Si uno lo miraba, que daba voto por la pescada, lo llamaban allá al cuartel para que digieran y no lo metían hasta preso. Porque el que era militante de ese partido, era enemigo para el partido de oficiales. Pero yo diría que el 72 en Jocuaitic marca como el fin del entusiasmo por las elecciones. A partir de las prédicas de la Teología de la Liberación, la Iglesia salvadoreña comenzó a transformarse hacia una opción a favor de los pobres. Se crearon centros de formación campesina, como la del Castaño, en el departamento de San Miguel, en donde los campesinos iban a hacer estudios bíblicos. Ahí en ese lugar se fomentaba también la creación de cooperativas y se analizaba la realidad política y social de El Salvador. De esa manera realizaban una crítica a las estructuras del poder y el papel tradicional que había tenido hasta ese momento la Iglesia. Es entonces que unos 30 campesinos más o menos del norte de Morazán se formaron como catequistas asistiendo a este centro del Castaño de San Miguel. Las cosas son así. Si el sacerdote de Jocuaitique, el padre Argueta, nos mandaba, era para continuar el religiosismo. Pero allá en el Castaño fue diferente. Allá veían sacerdotes diferentes, ya no era como el del padre Argueta. Entonces allí cuando hubo ya un desprendimiento del religiosismo con la vida social. Y en esta vida social nosotros nos empapamos a hacer como la Biblia dice. Por el acercamiento que tenía con la Iglesia, me dieron la oportunidad de estudiar un curso al Castaño. Y en el Castaño, a través de los cursos, a través de ese estudio, seguimos conociendo la liberación del hombre integral. ¿Cómo nosotros como Iglesia podíamos participar en este proceso? Que se empezaba en ese momento a ir deslumbrando. Al campesino, a nosotros nos iban explicando de cómo habían vivido los primeros cristianos. Ejemplito. Y como nosotros sí, el padre nos ha dicho que la Biblia es verdad pues. Que los primeros cristianos compartían y vivían en comunidad pues. En Hechos 4.32. Para 1973 llegó a Morazán un joven sacerdote, Miguel Ventura, que seguía la línea de la Teología de la Liberación. Este jugó un papel importante en fortalecer las comunidades eclesiales de base. Miguel Ventura fue una de las personas que se sacrificaron mucho, ¿verdad? La manera de concientización con las comunidades en cuanto a lo que eran los valores cristianos, los valores humanos. En ese marco pues las comunidades del norte de Morazán y concretamente de Torola, comenzaron una experiencia de vida muy comunitaria, muy colectiva, muy asociativa. Entonces los catequistas, que eran como los líderes naturales en cada una de las comunidades, se reunían también conmigo cada mes para evaluar el trabajo que realizábamos y tener también jornadas de formación en la perspectiva de la Teología de la Liberación. O sea, nosotros andábamos como que fuéramos un redil, ¿verdad? Donde iban los orientadores catequistas, íbamos todos, y si algo le pasaba a alguien, pues todos estábamos pendientes de eso, nos protegíamos. Se da origen a las comunidades eclesiales de base, que en su toma de conciencia generan algunas experiencias que pueden ser, digamos, la posibilidad de una nueva forma de vida que se pueda asumir acá. Y es el trabajo en colectivo. Se dan algunas experiencias en el Cantón El Progreso de Torola y en el Cacerío Santa Anita de Jocoytique, en donde se unen campesinos que tienen tierra con otros que no la tienen y hacen un trabajo colectivo y comparten las utilidades de esos bienes. Por ejemplo, con lo de los trabajos, empezaron a unirse, a buscar la unidad, que cuando a alguien le faltaba que se apodara su milpa, pues empezaron la organización a que un grupo iba un día donde uno, un día donde el otro, así empezaron. Y que después ya se hizo colectivo una milpa grande. Que los Hernández, este, una familia Hernández que tenía posibilidades de terreno, este, dio sus tierras, pues, para que la gente cultivara ahí. Y ya cuando la cosecha ya estaba, ya se repartía, ¿verdad? Ya se repartía entre todos los que habían trabajado. A veces le daban hasta los que no habían trabajado también, porque eso era lo que se buscaba, este, ir mejorando la calidad de vida. Nos gustaba mucho para eso de compartir, porque a veces hablábamos, de que había que compartir lo que se trabajaba. Trabajábamos y al final de la cosecha se repartía lo que se cosechaba. Salíamos de los millos y los pasábamos al otro. Salíamos de aquel y los pasábamos al otro. Salíamos del otro hasta que sacudíamos todo el vallecito de Totólico. No sentíamos las limpias de las milpas, porque todos éramos unidos, todos bien unidos. Los que trabajaban en las milpas, en las frijoleras, era un grupo que se mantenía todos juntos, trabajando socialmente y yo haciéndole las viendas, y sin ganar ni un centavo. La gente empezó a entender que teníamos que... El punto central de conversión fue el amor hacia el prójimo. Y nos explicaban que el prójimo era el más desposeído, el necesitado, el anciano, el niño. Eso nos hizo, no perfecto, pero nos hizo crear la persona nueva. Los bailes, el alcoholismo. Teníamos que ir cambiando ya la situación del respeto a la esposa. Que ya fueron las ideas quizás que a muchos nos motivaron, porque se estaba hablando de un cambio, no como la iglesia lo dice, de que vas al cielo va, sino que había que construir una sociedad diferente, empezando desde la familia. Porque el mismo sistema nos tenía nosotros dormidos de diferentes formas. El guaro, el alcohol, el odio, la gente aquí peleaba por un pedacito de tierra. Y no darse cuenta de que quién es el culpable y principal son los que tenían el poder. Los olvidábamos hasta de las demás amizades que teníamos antes. Todo eso aglutinó bastante gente. La mayoría de la gente casi éramos familias. Si se organizaba uno, comenzaba a organizar el resto de familias. Este esfuerzo de organización se ve enfrentado a la iglesia tradicional, esencialmente espiritual, que aboga por la adoración más que todo a los santos, que está muy ligada al pensamiento conservador del gobierno, que conjuntamente con los aparatos paramilitares, como es el caso de Orden, empiezan a hacer dificultoso el trabajo de estas organizaciones, que acá se conocieron como los grupos. Lástima que se vino la represión. Cuando el padre Argueta empezó a denunciar a nosotros, que nosotros éramos comunistas, ya no pudimos trabajar abiertamente. Ya no podíamos ser un grupo social. Y por otro lado, estaba la parte de la iglesia tradicional, que también fue declaradamente fue oposición. Aquí tenemos el padre Argueta, una vez trajo un cura de Chalatenango, reaccionario Carlos Moreira, a que viniera a intimidirnos a Santanita, donde un grupo de catequistas se enfrentaron en debate bíblico. Y la cosa no quedó allí, porque nosotros siempre seguimos, porque entendimos que estábamos en lo correcto. Nos llevaban de aquí personas a un, como les quiero decir, como hacer retiros allá por un lugar del castaño. Allá iban, llevaban con aprender a inyectar, decían que lo llevan, pero allá les metían otra ideología a las personas. Bueno, lo que la gente decía era que nosotros casi los habían engañado allí, pues con la Biblia, que los habían engañado con los mensajes. Pues nosotros creíamos que mensajes, que le íbamos a dar la doctrina a la gente, a enseñarle las palabras de Dios a la gente después, pero que no lo dijeron de que nosotros realmente los iba a tocar enfrentarlos con las fuerzas armadas. Porque dijeron que había una reunión de catequesis. Vaya, vamos. No, pero ya él en la catequesis ya metió otras cosas. ¿Cómo qué? Ajá, como vaya, diciendo de que debíamos de unirlos para cualquier, que ya la guardia o la policía de hacienda ya son oponerse a la autoridad. Eso no me gustó a mí. Decían que eran, que ellos eran, este, en ese tiempo les decían, ellos buchincheros, ¿verdad? O busca pleitos. Pero realmente ellos eran gente trabajadora, ¿verdad? En las celebraciones había mucha gente. Habían también personas que estaban en el ejército, en el cuartel. Se venían, cada uno andaba con su mochilita, porque nadie era del lugar de origen. Ahí adentro de la mochila andaban sus cassettes para grabar, sus grabadoras. Y de allí fue donde se fue comenzando la represión, porque ellos llevaban eso al cuartel, lo que escuchaban de toda la gente. El siguiente año, en 1974, visitó a Morazán el estudiante universitario Rafael Lárez Zabla, un joven dirigente del ejército revolucionario del pueblo, que en 1971 había integrado un pequeño grupo en su mayoría universitaria. Arce Zabla vino a Torola y, como, acordate de que el camuflaje era que Arce Zabla era seminarista y que era familia del padre Miguel, sobrino, decía. Así se manejó, pues, la leyenda. Me hizo varias visitas y al final, pues, después de haber dialogado amplio, a fondo, sobre la posibilidad de estructurar este movimiento en Morazán, un movimiento ya con la dimensión político-militar, yo le plantee que no era yo quien iba a tomar la decisión por toda una población. Esa reunión creo que fue a mediados de 1974. Y, efectivamente, después de esa jornada, ¿verdad?, ellos regresaron a sus comunidades, yo después les pregunté qué les había parecido y todos estuvieron de acuerdo. Rafael Arce Zabla nos decía, miren, ustedes tienen que armarse, ustedes tienen que buscar otro rumbo, no ser comunidad, así, así simple comunidad. Bueno, lo que pensamos es liberar al pueblo, nosotros estamos dispuestos a lo que nos toque. Porque yo lo que estaba en contra era de las fuerzas armadas, de lo que estaba haciendo la guardia, la policía, eso no, Dios no lo permitía que esa lucha que ellos traigan de venir matando a la gente. Y nosotros, ¿qué queríamos? levantarlos para, como en defensa del pueblo. Hasta este momento, los campesinos todavía no habían experimentado la represión por su participación en las comunidades cristianas. La decisión de algunos de incorporarse a la lucha armada fue más que todo basado en varios factores. Uno, por ejemplo, la marginación social, otra, los abusos y amenazas de las dictaduras militares y, una que es muy importante, el cierre de la vía electoral como vía de transformación social. Que cuando los catequistas recibieron el planteamiento de lucha político-militar, lucha armada, su preocupación no fue que estuviéramos negando a Dios o su preocupación no fue el que se estuviera, se tuviera que matar a otra persona. Por eso es que aquí aquí hubo un problema cuando alguien decía Dios no existe, tenía controversias, pues. No había que poner a discutir eso, sino que había que buscar, porque claro, en la lucha aquí se metió gente que no sabe de Biblia. Teníamos ese concepto de que el comunismo era ateo y que nos iba a quitar las creencias a nosotros y como a dar de paso. Entonces, y así va como nosotros fuimos organizando a la gente. Pero cuando ya agarramos los primeros fusiles de palo tuvimos que dejar el avión para ya ir golpeando al enemigo. O sea que dentro de las reuniones de reflexión que tuve yo se planteaba de cómo podíamos nosotros convencer a los ricos para que fueran más justos con los trabajadores. Algunos decían que era yendo con la Biblia y hubo quien dijo no, a ver que afilar el corvo. Más bien la preocupación en todo el contexto de organización revolucionaria es que algunos compañeros planteaban cosas como que la familia es una institución burguesa. Entonces, eso me lo expresaron los catequistas. En muchas cosas estamos de acuerdo me decían, pero esto no lo aceptamos. En esa explicación debía que unirse y todo eso trabajar unidos compartir las cosas yo casi también así de acuerdo a compartir las cosas no estaba estaba más de acuerdo a organizarse para empujar una lucha y yo le grito la agarré porque mi mamá como ella se incorporó a andar con esos con los catequistas todos nosotros los incorporamos y entrenábamos con armas de palo con fusiles de palo y entonces mi mamá adentro en una crisis con nosotros seria que ya no los quería ver en la casa. Que esta gente que estaba organizada en comunidades de clases de avance se uniera a la democracia cristiana porque desde allí también podíamos hacer los cambios electorales nosotros siempre pensábamos en una vía electoral todavía en un momento siempre pensábamos en eso en ese momento. En ese marco también llegan unas nuevas elecciones en el 77 nuevamente la UNO es desplazada del gobierno por un nuevo fraude la gente indignada se concentra en la capital y el 28 de febrero del 77 es masacrada la gente que exigía que se respetara la decisión del pueblo depositado en la zona. Esto llega digamos al agotamiento de la posibilidad de cambio que abrigaba mucha gente en el departamento de la vía electoral como una forma de alcanzar un gobierno de carácter democrático que hiciera los cambios que necesitaba. Y seguimos siempre con la esperanza de los cambios que fue ya los del 77 cuando estaba la bomba y allí fue maduro todavía por esa masacre del 28 de febrero y cuando decían que los habían dispersado con agua y eran mentiras y no que los lavaban con agua pero la sangre de los mares en esa plaza libertaba. Entonces para nosotros eso era duro ya porque sabíamos que ya las elecciones ya no eran la solución. En 1977 el 3 de noviembre pues capturan a Miguel Ventura y asesinan a Juan Ramón Sánchez ahí en el desvío Dios y Cala que él venía con los afiches que repartíamos a la gente. Pero lo torturaron demasiado entonces cuando nosotros llegamos a Gotera porque llegábamos como unas 150 personas cada quien recogió un poquito de gente y los unimos y fuimos a liberarlo. Ya para este entonces las comunidades cristianas tenían que celebrar sus actividades religiosas con cierta clandestinidad es decir que tenían que empezar a esconderse por lo que tenían que celebrar la palabra en el monte. Decir que este compromiso no se quedará únicamente aquí sino el compromiso como cristianos va más allá más allá y vamos a seguir este compromiso hasta donde sea necesario ¿verdad? sabemos que no es fácil lo demuestra aquí ¿verdad? Esta pequeña reunión hemos invitado mucha más gente ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay miedo hay miedo a que nos reunamos aquí y ese miedo nos está acercando pero este grupo somos muchos somos los que vamos a llevar esa esperanza de vida esa esperanza de lucha para construir ese reino que es donde habrá esa sociedad donde los derechos de todos nos sean respetados y los vivamos como debemos de vivirlos como hijos e hijas de Dios Señor tú eres el único que nos puede dar por este camino de nuestra liberación de nuestro pueblo especialmente de los pobres te rogamos Señor también yo te pido Señor que los ayudes en este caminar que tenemos de este país con tantas cosas que hay que salvo a su pueblo de la esclavitud y de la opresión nos dará la guía nos dará valor para cantar juntos la liberación para el Señor que salvo a su pueblo de la esclavitud y de la opresión nos dará la guía nos dará valor para cantar juntos la liberación pero ellos ya los empezaban a ver de mal modo y de repente se iban a meter a las casas y les daban sus calelladas usaban unos tales corvos envainados que les daban a la espalda en todo el cuerpo a los hombres las ligas populares 28 de febrero nacen entre el año 77 y 78 su primer aparecimiento ya en vida pública es en febrero del 78 ya que su nombre está relacionado con el evento histórico del fraude de las elecciones de 1977 entonces esto está ligado con una corrección histórica que hace el ejército revolucionario del pueblo respecto a su estrategia y aceptando la necesidad de contar con un frente popular entonces fue cuando ya se formaron las ligas populares el 28 de febrero y fue cuando ya nos empezaron a decir que había necesidad de ir a tomarse una iglesia ir a un ministerio de trabajo a hablarle al pueblo allí pues la este que como estaba el país pues la pobreza en el país pero nosotros nos dimos la tarea de animar a la gente y hacerle sentir directamente ya la forma de vida que se vivía y el aparato que tenía en esta situación hacía la gente que era la burguesía financiera la gente aquí en los cantones tejía el eniquén hamacas matates matatillas y todo eso lo hacía en lazo también nosotros íbamos a decirle cuántos trabajaban y qué cantidad de economía sacaban a la semana pues le hacíamos ver que no le salía pero ni el costo de trabajo ni a 10 centavos por persona al día allí fue cuando la gente fue agarrando conciencia fue un levantón bien fuerte de las masas que cuando nos tocó salir ya en 1978 a esas que le digo manifestaciones relámpagos nosotros ya no nos costaba sacar a la gente solamente le decíamos que íbamos a salir a San Salvador se le concedía el pasaje y ya estábamos allí ese momento de 15 minutos porque los patrullajes al solo comenzar ya venían detrás de nosotros utilizábamos un método que nos poníamos tres o cuatro camisas aquí arriba cuando nos pasamos de esta esquina en la capital nos quitamos la camisa y íbamos corriendo y así nos iban siguiendo otros patrullajes por otro lado andábamos la otra camisa de por fin que nos desperdigábamos todos pero que después nos volvíamos a reunir la gente de Morazal tuvo un papel en realidad impresionante en todo ese tipo de actividad de participación de liderazgo y de sangre porque muchas de esas actividades que terminaron en masacres en capturas y todo mucha gente de Morazal fue la que puso la cota de sangre los campesinos no solo lucharon contra la represión sino que empezaron a pensar en la posibilidad de un cambio en su situación de pobreza soñando con una vida más digna en una vida digna falta salud educación vivienda alimentación todo yo creo que esas fueron las cabezas para nosotros tomar esta decisión y hacer esta lucha para conquistar todos sus derechos que estoy mencionando una comunidad bonita en aquel tiempo tuviera digamos tal vez un puesto de salud una escuela en verdad donde los niños pudieran ir a clase pues dignamente entonces con la práctica que nosotros hicimos en el 75 76 cuando trabajábamos en los proyectos y después de eso repartirlo se veía que nosotros los pobres podíamos trabajar va a sobrevivir solo los pobres pero organizados trabajando todos juntos y compartiendo también el cultivo al final en julio del 79 se tomó la catedral de San Miguel por parte de la GLP 28 exigiendo la libertad de compañeros y se estaba pidiendo el traslado y denunciando al sargento Mata Flores como uno de los verdugos del norte de Morazán a raíz de eso de esa toma se logró la liberación de ellos ya en 1979 ya se hicieron las manifestaciones pacíficas la toma de la catedral de San Miguel que estuvimos allí 11 días hacíamos el chiste después que nos había pasado de la migua que nos habíamos metido allí no nos podíamos salir porque rodeados de militares esa catedral estaba bien perforada por todos los lados de puros balazos y utilizaban a las 11 de la noche para venirnos a hostigar nosotros nos defendíamos en las columnas y ya después cuando estuvimos en el ministerio de trabajo nos atacan con las bombas lagrimógenas a la misma hora nos acercaron por los dos lados y nosotros allí se ponen a tirar ellos así para arriba militares aquí militares aquí nosotros arrastrados en aquella calle que está desde el en ministerio de trabajo hasta allá a la otra punta y ahora ya se hizo bien diferente que cada domingo se escuchaba la voz de Monseñor Romero denunciando la represión en contra de la iglesia popular y en contra del movimiento obrero y campesino ya es hora de que se les oiga y así se evite de raíz que se quiera seguir utilizando la violencia para lograr la libertad o la información de los desaparecidos desgraciadamente hasta ahora el gobierno no solo no ha depuesto su actitud de hermetismo sino que continúa desapareciendo capturado él estaba de acuerdo en que había represión en que había injusticia social en que este país ya no podía seguir en el mismo sistema en el que había estado pero no estaba de acuerdo en que desatáramos la violencia para alcanzar esos objetivos a raíz del triunfo sandinista el 19 de julio de 1979 en Nicaragua aumentaron las presiones para un cambio de régimen en El Salvador El golpe del 15 de octubre despertó expectativas en grandes sectores de la población debido a cómo estaba constituida la Junta Revolucionaria de Gobierno como dieron en llamarle ya que ésta planteaba la necesidad del respeto a los derechos humanos instalar un gobierno democrático con justicia social esta situación fue bien vista por Monseñor Romero sin embargo para ese momento debido a los altos niveles de represión que habían sido desatados la izquierda radical lo veía como una maniobra del imperialismo que pretendía mediatizar el esfuerzo de lucha de la izquierda en el país lunes lunes 22 de octubre a las 4 de la tarde tuve una audiencia con elementos de las ligas populares 28 de febrero que mantienen actitud intransigente les ofrecí que podía conseguirles un diálogo con los nuevas autoridades del gobierno pero dijeron pero dijeron que tenían que consultarlo a su dirigencia y que no creían ellos que era conducente ya que ellos estaban completamente en desacuerdo porque esta junta es nada más un estorbo al proceso de la insurrección del pueblo traté de hacerlos comprender pero son muy obstinados cuando le dieron golpe de estado a Romero y se puso lo que fue la junta revolucionaria entonces ordenaron los del RP que íbamos a hacer una marcha para ver si era que era revolucionaria o no era o sea que el golpe de estado del 15 de octubre era como era una maniobra pues de de cómo neutralizar el movimiento revolucionario en El Salvador porque para los norteamericanos no era posible otra Nicaragua entonces como que nos quisieron adelantar para mediatizar entonces para desenmascarar la la maniobra hubo que lanzarse a las calles aunque que con costos va fuimos a la manifestación nos fuimos a pasar apoyando a los compañeros de las MPL que tenían ¿cómo se llamaba la organización popular que tenía? bloque el bloque popular tenía tomado el ministerio de trabajo del interior no sé cuál pero que tenían un ministerio nosotros pasamos un rato apoyándoles gritando con sina pasamos como dos veces por donde ellos y siempre teníamos que pasar por donde estaba la policía nacional pasamos dos veces por la policía nacional como como que andábamos persiguiendo algo y lo que andábamos buscando era que los dieran reata y a las tres veces que íbamos nos atizan de la policía sin embargo el 29 de octubre que se manifiestan las ligas populares 28 de febrero de San Salvador son masacradas quedando desvirtuada la posibilidad de un verdadero gobierno democrático y con un corte revolucionario que en ese momento se esperaba en esa ocasión la mayor cantidad de personas que mueren incluso hay algunas de ellas enterradas en la iglesia del Rosario en San Salvador son originarias del norte de Morazán de Torolas o Cuaitique porque yo perdí dos hermanos verá en el allá en esa toma del 79 en San Salvador ahí cayeron dos hermanos pero de que de por sí ellos están enterrados en esa iglesia del Rosario ahí están los dos ellos nos ametrallaron un vergo de compañeros que nosotros logramos ver nosotros estábamos en unos grandes muros era un gran parque no me recuerdo como se llama el lugar ahí pero un parque nosotros subimos así a las alturas un vergo de compañeros que quedaron destrozados ahí esa vez dentro de una una tanqueta que barrió frente a una a una a una pared no me acuerdo como le decían ese lugar ahí pero a mí me dio una impresión tan grande pero pero me daba tristeza cuando veía el resto de compañeros verá no éramos vecinos ni nada pero éramos seres humanos los que luchaban contra aquella injusticia y los que quedaron en aquel en aquel parque tirados entonces eso significa que a mí me dio una preparación este mentalmente mentalmente me preparé yo desde esa época toda esta situación llevó a que a partir de 1978 muchos militantes de las ligas 28 de febrero tenían que dormir en el monte para evitar su captura o asesinato por parte de los paramilitares o bien de la Guardia Nacional que era muy temida ya para finales de 79 muchos se incorporaron directamente en la guerrilla porque como andaban matando a la gente a espada mataron ahí en Jojoitico una familia aquí en Cerro Pando otra a pura espada porque la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda y la Policía Nacional era incursión y los militares que tenían a diario a ese pueblo y es que en el mismo momentito estaban allí hasta 12, 15 Guardias Nacionales toda esta situación que se fue configurando desde 1978 y 1979 llegó a una situación muy difícil para 1980 en la que en El Salvador las fuerzas represivas dieron muerte a una gran cantidad de civiles considerando su número aproximadamente unos 8 mil es una ingratitud injusticia porque yo allí eso no lo tomo bien que hagan eso fíjese que inmediatamente lo llevaron lo mataron si hacía por hecho que me mataran pero que me mataran con mis niños allí fue donde ya no quisieron yo les dije voy a traer mis niños matenme con mis niños le dije yo pero ya allí no quisieron mire yo me había decidido que me mataran en vez de que me dejen ay el hombre pues de que como lo han dejado pues me da lástima a las 7 de la noche los sentamos todos los hijos éramos 10 todos los sentamos así con él y fíjese sin preguntarle nada ella solita dijo miren hijito dijo yo cualquier rato aquí me van a encontrar muerta en esta banquita no mamá hijo de Navidad porque dice así no hijito es que la fuerza armada tanto venir a buscarlos a ustedes y cuando no los encuentren conmigo se van a dirigir dijo ella y miren que los 3 días mi mamá falleció pero antes de morir ella nos dejó unas palabras que dijo pero saben que hijo una cosa le puedo pedir nadie si ustedes vayan a andar llorando por mi cuando yo me miren muerta en esta banquita ¿saben que hacen? todos en puño en alto a vengar mi sangre y le hizo así vaya yo por eso digo que mi mamá murió tan consciente de esto en respuesta a esta represión los campesinos organizados aumentaron los ataques a los paramilitares organizados en orden o sea que empezaron a dar una respuesta directa a dicha situación imagínese que los que se nombraban es decir los paramilitares los orejas ellos andaban señalando ¿verdad? uno no podía ir al pueblo porque allá lo señalaban algunos se fueron y otros se opinaron a quedarse también a ellos había que ver de qué manera se iban o qué pasaba ¿verdad? porque a veces pues colaboramos hasta ir a dejar una nota acerca de su casa como le digo allá no podía hablar uno ya miraba los grupitos así en las esquinas ahí en los desvillos entonces ya uno ya y si hablaba ya otro día ya amanecía muerto en tal parte porque la guerrilla fue la primerita que empezó a darle a la gente entonces allí donde le da la guardia empezó a actuar en los meses de junio julio y octubre de 1980 el ejército lanza un gran operativo en estas zonas en estos cantones de tierra arrasada con el objetivo de destruir la guerrilla y más que todo a la par de eso sembrar terror en las bases de apoyo de la media éramos los rebeldes éramos el pueblo más organizado masivamente lo primero que hicieron cuando vino digamos en el 80 el operativo tierra arrasada fue quemarlos todas las viviendas todos los cultivos y eso comenzó en el 79 a mediados del 80 y a mediados del 80 ya allí era un desierto porque como estaba bien bien quemado digamos el cantón ahí le decían el tancho sí allí dejaron no dejaron nada ni animales ni árboles ni casas todita las quemaron porque sí había varios campamentos de guerrilleros allí pasaba el montón de tropas por un lado por otro pasaron para un lugar de Tortolico allí ya era un gente le botaron los hilos de maíz le quebraron los trastes y les iban a quemar las casas la gente quedó sin nada allí bueno ahora para finalizar esta clase vamos a hablar un poquito de lo que fue la guerra civil en el salvador que se inicia en 1980 y finaliza en 1992 con los acuerdos de paz el 10 de enero de 1981 la guerrilla unificada en el FMLN lanza una ofensiva general en todo el país aquí en Morazán se comenzó a atacar y a desalojar a todos los puestos militares al norte del río Torola convirtiendo esto en una zona de control totalmente bajo la guerrilla a raíz de esta situación la fuerza armada para poder entrar a esta zona tenía que concentrar grandes cantidades de tropas para hacerlo y sus ofensivas iban también contra la población civil ya que en ese periodo se dieron las masacres del Mozote el Junquillo las raíces y otros lugares más hasta 1983 este avance guerrillero fue sostenido y se fueron desalojando otras posiciones en la zona oriental y en otros puntos del país el avance era significativo y la fuerza armada que hay que decirlo también y reconocerlo contaba con cierto apoyo también de algún sector de la población logró sostenerse gracias al apoyo de la administración Reagan se le conoce como administración Reagan el periodo en que Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos y quien en el marco de la guerra fría consideraba que el movimiento guerrillero era una amenaza para los Estados Unidos y le dio total respaldo económico y militar a la fuerza armada de El Salvador es así como el ejército logra mantenerse hasta 1989 en que la guerrilla lanza una ofensiva general en todo el país esta ofensiva no logra derrotar al ejército pero si logra crear las condiciones para acelerar el proceso de paz en El Salvador este proceso se había iniciado ya con reuniones anteriores en La Palma y en Ayagualo y al reconocer ambas partes que no es posible una victoria militar optan por dar una salida negociada al conflicto la cual termina con la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec en la ciudad de México un dato que ustedes deben de tomar muy en cuenta y que no deben olvidar es el hecho de que en este conflicto se eleva a 75 mil vidas de pérdidas de personas tanto de la Fuerza Armada de la guerrilla como de la sociedad civil después de la firma de los acuerdos de paz han quedado ciertas condiciones en nuestro país que nos pueden indicar la posibilidad de cierto cambio de si se puede seguir trabajando por el cambio que piensan ustedes bueno yo creo que si porque si se organizan pueden llegar a lograr a dar más alimentación a dar una mejor vivienda arreglar la comunidad para mi si hay la posibilidad de creo que organizándolos para trabajar juntos unos como decía en un video los videos que decía que unos trabajaban en la milpa otros trabajaban unos que podían que eran carpinteros trabajaban en la casa y otros haciendo la milpa yo creo que así podía ser la posibilidad para salir adelante el país me llena de alegría y me conmueve el saber de que no nos olvidamos y que tenemos como enseñarles o darles a conocer a las nuevas generaciones que casi todos teníamos como una mente sana como una mente menos empapada de diferentes ideologías que ahora se dan y ese cristianismo que iniciamos esa vez como un origen de las nuevas eras de las nuevas generaciones de los nuevos tiempos fue muy bonito y muy especial y de gran valor al tiempo actual que estamos hay muchos factores ideológicos que tal vez nos como que nos van frenando un poquito a tener ese nivel de solidaridad que tuvimos en el momento aquí nos dividen los partidos y nos dividen las religiones sectarias el movimiento ciudadano por el cambio que en el cual yo estoy y estoy orientado se busca unificar al país que está tan dividido todo depende de que nos vayamos desprendiendo un poquito un poquito de ese ídolo tan grande que nos tiene manipulados a todos invadidos el de la propiedad privada digo yo hemos sufrido bastante sufrimos mucho en la guerra perdimos toda la familia todos perdieron familias enteras para ver un nuevo cambio y que ahora cuál es ese cambio en lo mismo estamos en lo más peor estamos como lo que dice yo pienso que que hemos avanzado un poquito y la otra cosa que hay ahorita a estas alturas es que tú puedes pertenecer a cualquier partido y y no discriminar yo creo que y me van a disculpar algunos que están aquí van aquí el pueblo salvadoreño hoy no tiene no tiene ningún representante que que lo conduzca de manera integral los acuerdos de paz los sentimos en aquel tiempo como quien nos puso un sombrero grande encima y los dejó todos aplastados allí pero nos dormimos tanto eso que los líderes saber que se hicieron después nosotros como que nos pusimos a descansar como que dijimos ya estuvo hecho todo y pues aquí a dormir y dormimos el sueño de un difunto así como que estábamos muertos no dimos vida otra vez a eso después de silenciar los fusiles teníamos que llegar a silenciar estas mentalidades tan abstractas una contra la otra y que aquello que yo soy el mejor y que el otro a eso no le acudimos todo ahorita lo que podemos hacer es corregir algunas ideas para que el futuro se haya diferente pero de un solo viaje que vamos a purificar todo este país es mentira así como nosotros estamos luego los morimos a ver pero la verdad es que debemos de decirle a Dios y al pueblo y a todos los compañeros que los acompañaron que llegamos al poder ese orgullo ya con ese orgullo podemos morir y vaya está bien sigue la gente batallando lo que lo que dijo Celina pues y 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 orgulloso pues porque estoy todavía contando el testimonio porque muchos compañeros quedaron a lo largo de ese proceso. Es cierto, abrimos un espacio político diría yo, rompimos con un esquema militar, pero el sistema económico lo dejamos intacto, que todavía lo domina pues. Y como es el sistema económico sabemos que viene desde mucho antes y que tiene sus raíces profundas en la avaricia todavía, el egoísmo, el no querer compartir con los más pobres. Porque ya tenemos otra nueva vida, no una vida digna como la queremos gozar nosotros, pero es una vida ya más diferente porque ya tenemos más libertad. Por estar libre o morir, y hoy es nuestro destino. José Hilario Romero Vázquez Estrada, presente, presente, hasta la victoria siempre. Gil de Jesús Romero Vázquez, presente, presente, hasta la victoria siempre. María Cristina Vázquez, presente, presente, hasta la victoria siempre. Norberto Vázquez Hernández, hasta la victoria siempre. Mauro Vázquez, presente, hasta la victoria siempre. La opresión, notará la guía, notará valor para cantar junto la liberación.